Los evidentes atrasos en la ejecución de las obras y los permanentes derrumbes en el tramo de 100 kilómetros entre la capital de la provincia de García Rovira y Bucaramanga generan un enorme impacto entre las comunidades de media docena de municipios que deben sortear las tortuosas e intransitables carreteras y que pese a las promesas de los gobiernos de turno no tienen avances significativos y con la llegada del invierno el panorama se torna gris. No es justo con toda la comunidad de García Rovira, es una deuda social, histórica, económica. La necesidad de insatisfechas que tiene García Rovira es del 75%, una provincia golpeada por la violencia donde las víctimas no han recibido sino otra propuesta de poner un peaje. No vamos a permitir el peaje en García Rovira, pero sí le pidimos al director nacional de Invías que nos ayude a que estas platas que quedaron presupuestadas para el 2019 nos las dejen en el 2016 y 2017. Ante estas circunstancias adversas, el drama de los pacientes que requieren atención urgente en centros asistenciales de la capital santandereana se incrementa ya que la única alternativa de traslado es por vía aérea como el más reciente caso de una mujer con embarazo de alto riesgo y que requirió de la oportuna y eficaz intervención humanitaria y de servicio de la aviación del ejército que permitió salvar la vida de la madre y el hijo. Hacen una evacuación aeromédica humanitaria a una mujer de 29 años que presentaba 31 semanas de gestación, el cual se complicó el parto en el municipio de Málaga. Debido a las condiciones atmosféricas y de la vía, tuvo que ser remitida, solicitado previa del alcalde municipal al ejército nacional, dispusimos las aeronaves y salió evacuada a un hospital de cuarto nivel aquí en la ciudad de Bucaramanga. Y es que ya es casi un siglo de aislamiento de la provincia de García Rovira que año tras año, gobierno tras gobierno, ve cómo se dilata la pavimentación de la vía Curos Málaga.